1.900 metros arrancan los participantes, largada sumamente pareja. Va el lote compacto cuando van en frente de la mitad a pistos, toma la punta con Switch Hero en el costado y por dentro el catire. En el cuarto lugar da un largo, queda inmemorio y se quedó en leca panele a 3 y medio, ahora a 4 en el último lugar cuando giran la primera curva. Cominando el catire por la parte interior de la pista, Switch Hero lucha el segundo con la pistos, mientras tanto Inmemorio permanece cuarto a 3 largos y a 7, en el último lugar mancha leca panele, entrando ya en la recta lejana. Cominando el ejemplar el catire la copa, Vitorio Catanese, Switch Hero permanece segundo, a pistos corre tercero por la parte exterior, Inmemorio es movido y pasa al tercer puesto a 2 largos. Mientras tanto leca panele corre en el último puesto por apenas a 4 y medio, mil metros para el final, el catire adelante, Switch Hero el segundo, a pistos en el tercero por la parte central de la cancha, leca panele pasa al cuarto y se aproxima a los punteros, quinto y último Inmemorio, 800 metros para el final. El catire abre con 2 y medio de ventaja a pistos, ahora si va a buscarlo y también el catire en el cuarto versus Switch Hero, quinto y último Inmemorio, sigue dominando el catire cuando se aproximan a los 500 metros finales. Leca panele ataca a pistos, quedó aquel tercero, cuarto de la cancha Switch Hero, cuando giran la última curva, entran ya al derecho, leca panele contra el catire y a pistos un gol real y se viene contra los punteros, 300 metros para el final, a pistos por dentro, tiende a dominar. Leca panele, el enemigo por tercera línea, vienen los dos, cabeza a cabeza, a pistos por dentro, leca panele a un largo, se está escapando a pistos, vuelve a dos largos, dos y medio, adelante el teresañero, a pistos número 4, segundo leca panele.